también la hermana Pascual, también el hermano Tomás Shocol, Dios, que nos bendecimos en esta tarde, el Ministerio de Alabanza Escogidos de Cristo, les bendecimos también a través de Jesús y María, en esta tarde, Dios, que nos bendecimos en especial, la familia, Dios, que nos bendecimos, que nos bendecimos en esta tarde, Dios, que nos bendecimos en esta tarde, Dios, que nos bendecimos en esta tarde, 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 Mi alma la amas de Dios Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravillas de Dios Y el sol no soy tu nombre Mi alma la amas de Dios Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravillas de Dios Y el sol no soy tu nombre Mi alma la amas de Dios Mi alma la amas de Dios Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravillas de Dios Y el sol no soy tu nombre Mi alma la amas de Dios Mi alma la amas de Dios Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravillas de Dios Y el sol no soy tu nombre Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Señor Señor Ges y Dios Quiero en la gloria al mar carácter Esta tarde, hermanos, la vida es más celeste, hermanos. 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 Pero hay... La vida es más celeste. Pero hay... La vida es más celeste. 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 Amén. 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 Jesús está aquí 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 Amaré, solo amaré Padre es tu sí, Jesús el Señor Solo creo en Él 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 Te r miraculian Solo crea en Él Solo creo en Él Solo crea que no vreo Solo crea que no one se enamora Como ves tu compendibilidad por la vida, pero en esta muerte Dios cuya yo Jesús está aquí Jesús está Dios cuya yo Jesús está Jesús está Jesús está Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!